¿Qué tal unas deliciosas flautas ahogadas de pollo para compartir este fin de semana? ¿Se te antojan? Pues vamos a prepararlas. Vamos a hacer unas flautas rellenas de pollo y también algunas rellenas de papa. ¿Qué te parece? En una cacerola con agua hirviendo vamos a poner una pechuga de pollo. un trocito de cebolla, además un diente de ajos, laurel y sal al gusto. Por otro lado, en una cacerola vamos a colocar tres tomates. Haremos una salsa verde con aguacate, te va a encantar. Estos tomatitos verdes solo los vamos a cocinar un poco. Si los recocinamos, esto tiende a amargar, así que solo dos minutos y ya están listos. Ya fríos los pondremos en la licuadora. Además, un chile jalapeño, un chilito serrano, también un trocito de cebolla, cilantro al gusto, pimienta negra recién molida. Y no puede faltar el aguacate, el oro verde. Este ingrediente le va a dar la cremosidad que necesitamos. Aunque todo es selección, así que pueden hacer una salsa verde solo con tomates o solo con aguacates. Es cuestión de gustos. Necesitamos un limón. Este aparte del sabor, hará que nuestra salsa no se oscurezca y se mantenga más estable. Vamos a colocar agua hervida necesaria para poder licuar. Y por supuesto, sal al gusto. Esta salsa es súper fácil y deliciosa. Y será un buen acompañamiento para nuestras flautas. Y ahora es tiempo de hacer la salsa roja. Colocamos chiles de árbol y los vamos a quemar solo un poco. Estos chilitos le van a dar un sabor increíble a esta salsa. Los retiramos momentáneamente y de inmediato agregamos un chile guajillo. Los vamos a tatemar un poco y agregaremos un chorro de aceite. Unos trocitos de cebolla y dos dientes de ajos. Dejaremos freír un poco y agregamos tomates o jitomates picados. Esta salsita roja es indispensable para bañar las flautas. Es una chulada. Ahora sí, agregamos un poco de agua. Regresamos los chiles de árbol. Colocamos sal al gusto. Y por supuesto, un poco de orégano. Ahora dejaremos que se cocinen muy bien, que se hidraten los chiles para que queden muy suaves. Este proceso tarda unos 6-7 minutos. Luego de este tiempo, retiramos del fuego y dejamos enfriar. Ya que están fríos, procedemos a licuar. Agregamos aquí un poco del caldo de pechuga de pollo que nos quedó. Y listo, vamos a licuar muy bien y llevamos esta salsita a la cacerola. Aquí la dejaremos que se reduzca solo un poco. Y también para que esta salsa se mantenga caliente. Como es común en las flautas ahogadas, esta salsa roja tiene que estar caliente. Así que aquí la dejaremos. Para las flautas de papa, las colocamos aquí. Agregamos un poco de consomé en polvo. Pimienta negra y sal al gusto. Una cucharadita de mantequilla derretida, para que le dé un toque especial. Y ahora procedemos a triturar. Aquí también podrías agregar queso, chorizo, en fin. Tú deja volar tu imaginación. Que esto quedará delicioso como lo hagas. Como ven, así de simple tenemos nuestro relleno de papas. Ahora para envolver las flautas y no se despeguen, yo haré un pegamento comestible. Solo agregamos un poco de agua, una o dos cucharadas de harina. Mezclamos muy bien y haremos una especie de engrudo. Ahora, si no la quieren hacer, pueden incrustar las flautas con palillos o mondadientes. Para que no se les abra al momento de freír. Este pegamento para tortillas es muy fácil y práctico. Ya van a ver. Así que necesitamos dos tortillas, si las quieren hacer grandes como las flautas. O simplemente pueden hacer de una en una. Hay unas tortillas especiales para flautas más largas. Pero pues aquí vamos a agenciarnos con lo que tenemos en casa. Haremos unas de papa y también los de pechuga de pollo. Y miren, aquí colocaremos nuestro pegamento en un extremo. Vean qué fácil. Ahora enrollamos con mucho cuidado y listo. Ya tenemos nuestra primera flauta, que nos quedó bien gordita. La cantidad de relleno es al gusto. Ahora, si lo van a hacer para vender, ya depende de qué tanto relleno le pongan. Estas flautas ahogadas en vasitos, se están volviendo muy populares. Y van a ver que si las hacen para vender, les va a ir muy bien. Vean cuántas han salido. Le puse buen relleno y miren la cantidad. Si las hacen con menos, les va a salir muchísimas. Y aquí me sobró para hacer unas cuantas más. Las llevaremos a freír en aceite bien caliente. Aquí tiene que ser abundante aceite. Y muy por el contrario, de la creencia de algunos, si le ponen poco aceite, créanme que va a absorber más. Además debe de mantener una temperatura estable. Freiremos unos 3-4 minutos por cada lado. Eso va a depender de qué tan dorados los quieran. De inmediato los colocaremos en un plato con papel absorbente. Y así vamos a seguir con todas nuestras flautas. Y vean nada más, qué rico. Ahora la idea de estas flautas es remojarlas en un vaso. Y para vender, pues, pueden usar los vasos desechables. Yo lo haré aquí. Así que colocamos crema de leche o crema ácida para los tacos. Esta no es media crema, eh. Embadurnamos muy bien. Y ahora toca colocar nuestra sabrosa salsa verde de aguacate. Échenle con ganas. Qué chulada, vean nada más, qué delicioso. Vamos a poner aquí las flautas. Mi vaso es muy pequeño y solo cabe en dos. Pero ustedes pueden agregar la cantidad que gusten. Guau, ya esto se me está antojando muchísimo. Y aquí no termina. Colocamos una mezcla de queso fresco y queso cotija. Y por supuesto, todo aquí es al gusto de ustedes. Así que pónganle la cantidad de ingredientes que más les apetezca. Coronamos con un poco de lechuga y esta salsita roja que se las recomiendo muchísimo. Está súper sabrosa. Ahora colocamos más crema, más salsa verde, toda la que gusten. Esto es para disfrutar en casa. Ustedes no se limiten. Ahora sigue el queso nuevamente. Ahora ya ven por qué se llaman flautas ahogadas. Literal tienen que estar ahogadas de ingredientes sabrosos. Esta receta les va a encantar. Y si lo preparan en casa un fin de semana, queda perfecto para disfrutar en familia. No se van a arrepentir. Yo sé lo que les digo. A todos les va a encantar. Y miren, por supuesto, también se emplata de manera tradicional. Eso sí, con mucha, mucha salsa para chopear. Ahora es momento de probar esta belleza. Se antoja muchísimo. ¿A poco no? ¡Wow! Pero qué sabroso. Sabrosísimo. Ayúdenme a compartir la receta, por favor. Como siempre, espero sus comentarios. Y nosotros nos estamos viendo muy pronto con una nueva receta. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! CC por Antarctica Films Argentina